Música Vivimos en una sociedad influenciada de muchas culturas, razas, creencias y hasta religiones Hay personas que creen que hay seres diferentes a los seres humanos ¿Es usted una de ellas? ¿Usted cree que tienen un plan malévolo contra los seres humanos? ¿Usted cree que ya habitan entre nosotros? ¿Usted cree que alguna vez podrán darle la cara al mundo y enseñarle su verdadero interés? Pues esta noche, aquí, en De Frente al Mundo, estaremos con una mujer que afirma ser extraterrestre Esta noche, no se lo pueden perder, entrevista con la reptiliana Si es escéptico o es creyente, podrá resolver muchas dudas Música 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 Música